Somos cuatro docentes aquí, en el segundo piquete, quiero recordar que son tres piquetes de la Facultad de Medicina, el segundo piquete es este del Departamento de Ciencias Morfológicas con cuatro docentes y un estudiante y tenemos también el tercer piquete que está en el piso seis con tres docentes y dos estudiantes. ¿El bloqueo de la avenida va a seguir todo el día? Todas las medidas de presión van a continuar hasta que el gobierno decida dialogar, pero un diálogo sincero, sin excusas y sin justificaciones. ¿No hay clases, doctor? ¿Y es en la semana? Sabemos que el desarrollo académico está no interrumpido totalmente porque los estudiantes están viniendo en sus horarios de clases, pero lo que se está haciendo es que se vayan concientizando a los estudiantes. Los estudiantes están viniendo por su voluntad, seguidamente será pues con los colegas de ingeniería, con los colegas de licenciaturas en comunicación y todas las demás. Por lo tanto, esto llega ya a un punto que es cuestión de dignidad. Se tiene que reglamentar, si se tiene que contribuir de alguna manera a mejorar el sistema de atención en salud, estamos prestos para colaborar en aquello.